Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Acelerismos, capítulo 5 de la temporada 1 de House of the Dragon. Iluminamos el camino. Lady Rhea ha salido a cazar ciervos, entonces aparece su marido Daemon, la derriba del caballo y la remata con una piedra. Aunque esto no se ve, ya habrá sangre después. Otto Hightower, tras ser desterrado por el rey, abandona desembarco y se despide de su hija Alicent. Luego la reina se encuentra con Laris Estrón, el hijo cojo de Lionel Estrón, la nueva mano del rey, que sutilmente le cuenta a Alicent lo del té que el rey le dio a Rhaenyra. Menudo cotilla. Mientras, Viserys y Rhaenyra, con su nueva mano y su consejo, van en barco a Marcaderiva, tierra de los Velaryon, a ultimar los detalles de la futura boda de Rhaenyra con la Aenor. Pero Viserys va a regular porque no se ha tomado la vidoramina valyria. Al llegar, Viserys se reúne con sus consuegros, Corlys y Rhaenys, y negocian sobre los apellidos de sus futuros nietos. Llegan al acuerdo de que todos los hijos se apellidarán Velaryon, como el padre, pero que cuando uno de ellos reine, pasará a ser Targaryen. Mientras, Rhaenyra se reúne con su futuro marido, la Aenor, y también llegan a un acuerdo. Se casan, pero cada uno hace su vida, lo que ahora se llama pareja abierta. Y a la Aenor le parece genial, porque resulta que es gay y tiene un amante, Joffrey Longmouth. Y ya, con todo pactado, se vuelven en barco a su casita. Y en el viaje, Christon Cole le dice a Rhaenyra que está enamorado de ella y que se fuguen. Y ella le dice que no, pero que pueden seguir acostándose. Pero él le dice, como Junco, yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Al llegar a Desembarco, la reina Alicent, que cree que Rhaenyra se acostó con Daemon, llama a Christon Cole y le pregunta que si Rhaenyra es virgen. Y Cole, como en una comedia de enredo, cree que se refiere a él y cuenta la verdad verdadera. ¡Qué cagada! Por otro lado, Viserys cada vez está peor de lo suyo. Y saltamos por fin a la boda de Rhaenyra y la Aenor. Llegan los invitados, llegan los Velaryon, y llega Daemon, que no estaba invitado. ¿Cómo? Bueno, le dejan quedarse para evitar problemas. Y al final del todo, llega la reina Alicent, muy guapa, toda vestida de verde. Y empieza la ceremonia con un baile. Y durante ese baile pasan varias cosas. 1. El primo de Rha, Geralt Royce, acusa a Daemon de matar a su prima. 2. Joffrey Lomoth, el amante de la Aenor, descubre que Christon Cole es el amante de Rhaenyra. Se acerca a él y le dice que lo sabe. 3. Daemon baila con Rhaenyra y está a punto de besarla cuando ocurre lo más interesante. El 4. Se forma un tumulto porque Christon Cole está matando a puñetazos a Joffrey Lomoth. Y aquí sí se ve bien la sangre. Así que tienen que cancelar el banquete y celebrar una boda en petit comité. Mientras afuera, Christon Cole va a suicidarse por el método del harakiri, pero Alicent se lo impide. Y dentro Rhaenyra y la Aenor se unen en matrimonio, Viserys se desmaya y una rata chupa la sangre de Joffrey del suelo. Y hasta aquí el resumen del capítulo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, compartidlo, suscribíos, dadle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y seguidme en otras redes que tengo Instagram, Twitter, Facebook, TikTok...